Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia, de nuevo. Analice de un curso tosco. De ser, aquí estamos de nuevo. Es así, es así. Tú llégate a mi vida. Ay, papá. Señores. Incluido, pero cierto. El viejo vaquero le marchó al innumbrelo en una tiradera como sucia. Como extremadamente como baja. Le dio duro. Muchas palabras obscenas, pero una cosa fea. No, la fea. Habló como se habla en el mundo urbano. Acuérdate que el innombrable, cuando le va a marcha una gente, lo mínimo que le duce es lo mínimo que le llama. Ay, 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 ay. Pero yo me lo encontré como, wow, como un poco como cargada. Me recordó a tú sabes quién, a Chelo. Porque es que yo entiendo que una tiradera puede estar cargada de un veneno inteligente. Mordaz. Pero hecho con creatividad, con imaginación, con interés. Porque para decir mala palabra, Manolay, no hay que ser inteligente. Para decir mala palabra, tú no tienes que ser un artista. Claro. Un artista, oye, me te dice cosas desgarradoras, que te duelen, que te parten el alma, si él quiere, con metáforas, con imágenes. ¿Me entiendes? Porque para decir mala palabra no hay que ser triste, ni ponerle música a la mala palabra. Pero hay hoy un rapper, pero este internet a lo que quieran. El internet de este país no sirve. Dios mío. Decía eso, o sea, Manolay, o sea, yo decía, o sea, el decir, yo entiendo el argumento de que, no que la música urbana es así, pero, fíjate que la música urbana ha creado su propio lenguaje. Tiene un lenguaje propio. Es de tu propia, una jerga, que es un lenguaje de ellos. Manolo, cuando tú escuchas una canción urbana. Para decir mala palabra no hay que ser triste. Tú no tienes que tener talento para decir mala palabra. Cuando tú vas, cuando tú escuchas una canción urbana muchas veces, tú ni entiendes. Mucha gente de la calle me dice, ¿qué es lo que él quiere decir? Porque hay cosas, hay códigos, con números y cosas que uno solamente conoce que se pueden manejar. Lo que pasa es que yo creo que Vaqueró se desahogó y le dijo lo que quería decirle hace mucho tiempo. Entonces se desahogó ahí. El dominicano habla así, Manolo. El dominicano habla con malas palabras y vainas. Tú sabes cómo es. Lo que pasa, compañero, fue que a Vaqueró lo sacaron en su confort. Ese no es el estilo de vida artística de Vaqueró. Vaqueró es una persona bajo perfil, tipo elegante, tipo que no le falta a nadie. Es más, hasta la entrevista que usted hace con él. El día pasado Jessica Pereira lo entrevistó y él le dijo algo como que se molestó, porque eso no es su estilo de buscar sonido. Oye, una de las artistas más elegantes de la manera, hablarse de la forma de interpretar una canción, de hacer una entrevista, como sea. Vaqueró es uno a, yo lo conozco desde que debutó, elegante, y lo están arrastrando a este mercado rastrero, a este mercado de fronteo, de tirar, lo que es la vaina de la tiradera, y él no viene de ahí. Por eso que usted ve que Vaqueró se ha quedado atrás, musicalmente hablando, porque no ha querido entrar en este chisme barato que han caído, que cayó Don Miguel. Marcelo, que cayó el Mozart La Para, mira, lo han arrastrado él, y Santiago porque lo llevó y lo metió a todo un poco, en una olla a todo, y lo tiene a todo ahí, en aceite caliente. Vaquero tiene 11 hijos, ¿qué va a estar pensando Vaquero? Si tiene que buscar 11 hijos. No, espérate, pero con más razón, si tiene 11 hijos, tiene que hacer música comercial. Claro. Porque estaba en el número 11. Manolo, él la está haciendo, él la está haciendo, lo que pasa es que no están conectando en estos tiempos, este otro sistema, Manolo. No es que él no la está haciendo, él tiró hasta un álbum. ¿Cuál es la fórmula de Enfasis? Porque Enfasis hace música para el mercado internacional. No, porque él hace música para el mercado internacional y le gusta vivir de los royalties, pero que Enfasis tiene mucho negocio, Enfasis no solamente vive de la música, tiene muchos apartamentos rentados, no es lo mismo, Manolo. Y Vaquero, Vaquero. Vaquero está en olla. Y Vaquero no puede vender, hacer música para venderlo para el streaming, para la plataforma, Lo que pasa, Manolo, que Vaquero tuvo una pegada muy fuerte en un momento, pero Vaquero fue de los pocos artistas, que a la gente le gustaba la banda y todo, pero él nunca tuvo fanáticos como los lapicistas, tú ves, que eran fanáticos que se mataran por él. Entonces eso lo limita mucho, Manolo, porque mira, Secreto tiene toda su vida pegado con las mismas canciones porque se volvieron clásicos. Entonces Vaquero tiene algunas canciones, pero este sonido urbano es raro, Manolo, es que yo no sé por qué tú te gusta Don Miguel, siempre lo respetan, pero a Vaquero no lo respetan. Te gusta Secreto, tú dices que es muy duro y al poeta lo acaban. Te gusta Fulano, pero a Moza. Entonces esto es como que el público dominicano es loco, Manolo. Esto es un asunto raro. Manolo, te voy a aclarar un punto con Vaquero que tú no lo tocaste ahí. Lo que pasa es que Vaquero es un artista que no se ha prestado para el contenido porque la música urbana va complementada con lo que es el fluir como cantante, como artista, intérprete, pero también agregarle la parte del contenido. Acuérdate que mira, el secreto vino a la palestra porque por el contenido, no por las canciones, porque se puso a venir a la costelera de la vaina. El mismo Don Miguel, Don Miguel hace tiempo que estaba guardado, nadie lo hablaba ni lo mencionaba. Desde la mujer, te acuerdas de la mujer de que se mencionaba, Nabila Tapiera. Sí, Nabila Tapiera. Desde que se desempató y hay más, nunca sonó Don Miguel. No, ahora. ¿Cómo sonó? Porque se metió en el bate bate de contenido. Entonces, el lápiz se ha mantenido toda esta trayectoria, al igual que el otro de la música de calle. ¿Cómo se llama? Ay, me va a matar. El sujeto, el sujeto tiene estigulo que no pega un merengue, pero ¿cómo se ha mantenido? Con contenido. Entonces, Vaquero, lamentablemente, no ha querido caer en esto y por eso se ha quedado atrás. Esa es la realidad. Bueno, señor, otra parte vamos a ver un video corto, no se ve muchas cosas, pero un momento donde el gran encuentro, un abrazo de desreconciliación o no desreconciliación, un abrazo normal entre secreto y el alfa. Adelante. ¿Qué traición más fuerte es esa, Manolo? ¿Pero cuál es la traición? Manolo, vamos a analizar el contexto siguiente. ¿Por quién empezó el problema de la tiradera de los traditables? ¿Por quién? Analízalo. Bueno, empezó por la expresión, se quedaron siendo duros. ¿Pero a quién se la dijo Santiago? A Secreto. Exacto. Se la dijo a Secreto. Los muchachos salieron en defensa de Secreto y comenzaron una guerra con Santiago por defender a Secreto. ¿Qué pasa? Secreto nunca dijo nada. Secreto subió un videíto y lo borraba. Secreto grabó un tema tirándole a Santiago y por la presión de la gente lo borró. Secreto cogió una presión tan fuerte de que soltó ese tema en banda y los muchachos matándose con Santiago. Él no salió en el tema pila de bandera. Él tenía que salir en el tema. Él anunció de que una producción que se iba a llamar. Pero no, pero no, pero no va, pero no sale. Él se quedó callado y dejó que se mataran ellos y él se quedó en su lado porque es cobarde. Y me excusa, Lolo Jake, mi hermano, pero salió cobarde ahí porque tú tenías que enfrentar como un muchacho porque a ti fue que se te dijo que tú te quedaste siendo duro y ahora tú te destapas con una persona que lo quemó a ustedes y que se ha saltado de tirarle a ustedes en la cara que él tiene más cuarto que usted y todo esto. Y tú le dices de una tarima, mi respeto para Alfa, que ha sido que la mano derecha de Santiago es la mano derecha de Alfa. Tú quieres, tú quieres más traición que es una traición, Manolo. Manolo, tú creo que tú te has confundido un poquito ahí. ¿Cuál es el mejor candidato para el término, el término traditable? ¿A quién le cabe más? ¿A quién le cabe más? De El Lápiz, Mozart, La Pana, Don Miguelo. ¿A cuál le cabe más que Santiago se respirió y le puso? Se inspiró de ponerle los traditables. ¿Cuál tú crees que es el que mejor, el mejor candidato? Era para El Lápiz, pero el que el que detonó todo eso fue secreto. Sí, pero está bien. Pero cuando Santiago se dirige a los traditables, piensa, se enfoca en El Lápiz. Tú lo sabes que es así. Él hizo un contenido y acabó a secreto y le dijo te quedaste siendo duro. Eres un cobarde porque no hiciste la inversión para ser internacional. Y le llama y esto explotó por eso, loco. Por eso explotó, porque le llamaron, se quedó siendo duro y ahí empezó todo lo altita a defender a secreto. El internacional, óyeme, óyeme, Manolo, ahí está firme en lo que él entiende. Con valentía defendió lo que él entiende. Pero el internacional está plumeado, está como el latinoso. ¿Qué es lo que pasa? Asumo una posición, la que usted quiera. Pero tú no estás viendo que estoy aclarándole el punto de Manolay que está perdido. Pero para usted, ¿es secreto un traidor o no? ¿Traicionó al grupo lo intraditable o no? ¿Para usted? Oye, si secreto, por ejemplo, secreto que está. Aprendido. No, 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 no. Espérate un momento, porque yo estoy aclarando otro punto que Manolay y yo estamos enfocados en un punto donde Santiago Matías se dirige a ellos por el artista inspirador para él ponerle los traditables en lápiz. Y yo estaba aclarando el ejecuto a Manolay. Pero es otra cosa. ¿A quién inicialmente se le dijo se quedaron siendo duro? ¿A quién? A secreto. Ah, no, ahí sí. Ahí le cabe el sombrero a secreto, ahí sí. Y entonces, ¿quién por qué se lo dijo en una canción? El alfa. El alfa. Sí, sí. Entonces, ¿quién toma la expresión como bandera? El innombrable. Sí, porque es un león. Entonces viene lo que está planteando Manolay es que Manolay entiende. No estoy diciendo yo que estoy de acuerdo con Manolay, estoy diciendo lo que Manolay dijo. Que asume una posición valiente, responsable. Que no, que es responsable. Que es secreto. Y el que tenga miedo que lo diga. Porque los muchachos defendieron a secreto y él con esta foto le dice. Y él se pone en amor en la tarima diciéndole una palabra de alienta al alfa. Cuando él sabe que los muchachos están. Entonces, ¿de qué grupo él es? Otra cosa. Pero Manolay vino con una luz. Manolo, pero oye lo que dije sujeto ayer. Hay un post, un histori, que lo borró de una vez. Que dice sujeto, ahora pregúntele de quién él es amigo. Y no dijo más nada. ¿Quién tú crees que él estaba diciendo? Ay. ¿A quién le dijo eso? Ay, ¿a quién se lo dijo? Ay. Al secreto el biberón. Al secreto. Ay, le dijeron un biberón. ¿Por qué? Los análisis de Manolay. Un biberón sin leche. Con arena dentro. Oye. Que loco lleno de arena. Oye. Tú eras. Tú eras. Tú eras. ¿Dónde está Manolay informado? Tú eras. Aquí de Manolay. Aquí de Manolay. Por ejemplo. ¿Cuáles artistas del grupo seleccionado? Con el calificativo. Se quedaron siendo duros. Califican y lo que no califican. Desglózamelo, Manolay. Tú eras. Desglózamelo. ¿O están dentro los cuatro o los tres que Santiago menciona que se quedan siendo duros? ¿Se lo merecen? ¿O hay que sacar a alguien de ahí? Es que ninguno se quedaron siendo duros porque Santiago utilizó mal el término porque ellos siguen trabajando y siguen haciendo cosas. Se quedaron siendo duros. Es cuando tú tomas un artista que está vago, que ya no quiere hacer nada. Y era duro. Y tú dices, él se quedó siendo duro. Y nosotros lo explicamos aquí. Pero tú no le puedes llamar a Lápiz que se quedó. ¿Y qué es lo que ya Manolay está ganado? ¿Y qué es lo que sigue? Pero fíjalo. Que Manolay no puede ver más de la curva. Manolay no puede ver más de la curva. Al contrario. No. Oye. Oye el argumento. Oye el argumento de él. Oye, yo te lo voy a callar. Se quedaron siendo duros. ¿Tú sabes quién? O así. Mira cuáles son los artistas que se quedaron siendo duros. Mozart la para. Se quedó. Oye lo que tú vas a decir. Ah, pues coge usted una fecha. ¿Cómo se la para? Manolay. Coge una fecha con él. Noto de fiesta. ¿Eh? Noto de fiesta. Hay streaming. Hay cosas. Pero es más. Cógelo que tú quieras. Cógelo que tú quieras. Una puerta con un musicólogo. Cógelo. Cógelo. Yo la cojo. Un musicólogo es duro. Adiós. En un colmadón. En un colmadón de eso. La capital te lo llena. Con 14 gente. ¿Eh? ¿Qué es lo que tú me vienes a hablar, pendeja? No le cabe el calificativo de se quedó siendo duro porque secreto. Es una artista que ahora tú lo pones en un evento y la gente va y lo apoya. Tú oye. Pero Mozart la para. No puede hacerse junto de eso. No puede. Don Miguel. El lápiz se presenta donde quiere y llena, hermano. Y llena full. Y Don Miguel lo llenó full. Y Don Miguel lo llenó full. Y Don Miguel lo llenó full. Está bien. Manolo, lo ahorrito que tú tienes. Te voy a dar el olímpico. Te voy a dar el palacio para que coge con el lápiz. El lápiz. El lápiz. Te digo algo. Te digo algo. Te digo algo. De los cinco artículos urbanos que pueden llenar el palacio, el lápiz. Ya, bro. Ya. Tú sabes cuánto. Y mira, el lápiz es seguidor mío y es fanático. Pero la verdad es la verdad. Dame el balance de cómo tocó el lápiz y la gira. Dame. Dame. No, Manolo dijo un monto, pero yo todavía no lo creo. Yo tengo que ver. Manolo, ¿cuánto cobró el lápiz? Cuando nosotros hagamos el almuerzo exclusivo con el lápiz, hablaremos ahí algunas cosas. Actualmente estamos invitados. Manolo y yo. Y quizá hoy. Quizá que se pegó. Porque va a pagar. Sí, tampoco es porque es porque va a pagar. Si no paga, que se devuelva. Porque es un encuentro que vamos a tener, que vamos a tener el top. El nivel lusuri de la música urbana dominicana lo vamos a tener. Le vamos a poner una gorra mamola ese día del lápiz. Sí, así. Le vamos a traer una gorrita ahí. El lápiz que tiene que ponerse la mía. Ese tú me he peinado. El lápiz es que tiene que ponerte la mía. Él es seguidor mío. Yo no voy a volver para atrás. ¿Cómo es la vaina? ¿Tú sabes quién se quedó siendo duro en la comunicación? ¿Quién? Breafran. ¿Cómo? Ah, sí. 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 Anótelo ahí. Hay gente que se quedaron siendo duros reales. Vaqueros. Breafran se quedó siendo duro. Poeta callejero tiene problemas porque no pudió conectarse. ¿Por qué tú dices que Breafran? Porque Breafran entendía algo que él no lo realizó cuando él estaba en su momento. Breafran se caracterizó por hacer entrevistas y tocar música y ser un DJ animador. Pero nunca Breafran se pegó haciendo programas de opiniones y de panel. Y cuando él regresa al país, que él fracasó en Estados Unidos, él nunca debió poner un programa para competir con panel si eso no era lo que lo caracterizaba. El DJ Adoni Dominicano debió ser Breafran y no Adoni. No, pero hay algo que yo te debo aclarar, Manolai. Te lo aclaro yo porque en internacionales no maneja eso. No sabe. Oye, hay algo que te debo aclarar. Oye, ¿quién va a aclarar? Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Adiós. Si tú eres, el hecho de que tú seas aquí un hombre exitoso, oigan esto, este análisis no lo ha hecho nadie o así. Para que aprendan de análisis. Claro, te echan la libra solo. Tú eres exitoso aquí. Bien, estás cómodo porque estás hablando en idioma de tu gente. Sí. Te llevan a Estados Unidos. Ahí tienes que hacer, para la mayoría de los latinos, tú eres nuevo. Tú eres conocido entre algunos dominicanos, no todos. Y los dominicanos de allá que viven en la faranda. Algunos, no todos. Entonces, pero el grueso son latinos. Latinos que no. Te conocen. Qué más difícil tú lograr un espacio entre latinos que no te conocen. Ese es otro punto. El tercer punto que se da es que tú tienes que adquirir un lenguaje incómodo para ti. Tú tienes que estar pensando prácticamente como si tú tuvieras que estar pensando en otro idioma. Y tú no estás cómodo. Porque tú tienes que cuidar los términos. Porque el término que tú seas cómodo, República Dominicana, con libertad, no lo puedes usar allá. Tú tienes que hablar allá para salvadoreños, para colombianos, para peruanos, para mexicanos. No es lo mismo. Manolo, eso está bien. Pero ¿por qué cuando...? Encima de eso, perdón. Encima de eso. La estructura de las radios latinas es muy diferente a la de aquí. La de aquí es más fuerte. La de aquí es muy encajonada. Está bien, pero él... No te deja, no te deja libre, no te deja moverte. Y déjame decirte a ti. Yo estoy diciendo eso por ser justo. Porque no es que hebrea el santo ni devoción. Pero te voy a decir algo. Pero hay que reconocer que el lenguaje es muy diferente. Y la condición y el contexto es muy diferente al triunfo que tú puedes tener aquí. Todo lo que tú dices está excelente, lo comparto. Y por qué cuando él regresa ponen una estructura, un programa, una emisora, jefe, contratan gente y el programa no funcionó. Te voy a explicar. Guau, me la pusiste demasiado fácil, hombre. Tira mi madura. Yo paseo. Tira mi madura. Yo la paseo a 110. Oye, Manolo, pero yo te dije a ti, tú me vas a responder ahora, pero tú me vas a decir a mí que Hebrea se pegó aquí haciendo análisis urbano. No, no, pero qué sucede cuando tú regresas, regresas en otras condiciones, no en las tuyas. Y lo que te ofrecen no es lo que tú quieres, es por un nombre que tuviste en el pasado aquí, que te ofrecen algo y te ponen una estructura. Lo que sí debió hacer, puede decir, déjame ver si yo, déjame estudiar el mercado y ver qué es lo que está funcionando. Y meter mi propio estilo, pero adaptado a lo que está funcionando ahora. Sí, me estás entendiendo. Él lo hizo y no con el toma, no. No, él no lo hizo. Él arrancó con una vaina, un estilo. Sí, eso ya no camina, mi amor. Es que tenía que arrancar adaptado. No arrancó adaptado. Y después, después que ha ido haciendo los ajustes, el chisme, la candela, porque la comunicación de este tiempo es controversia, es fuego, es riesgo. Pero si tú no te arriesgas y tú eres muy light, salte de esto que no vas a caminar. Yo me di cuenta de eso porque ahí anda un beso tuyo, el boli besado, o sea que tú te estás ajustando al cambio. ¿Quién? ¿Con el video? Vamos a poner el video. Pero me ha dejado sorpresa. No, no. No, no. Atención, Carlos. Te voy a mandar el video. Te voy a mandar el video ahí. Vamos a ver. A ver el video del beso. Adeláctelo. Vamos a presupuesto, mi hermano. Hay un corre-corre y estoy allá afuera. Agrega, agrega, agrega. Agrega, agrega. ¿Qué es esto? ¿Cómo volver? ¿Tú te quejas de mí cuando yo te beso? Tú ves que tú eres... No, óyeme, yo no sé quién es lo que tiene mi rostro que atrae. ¿Qué es lo que tú traes? Tú sabes, eso es un buen mojito, un peso para mí, señores. Bueno, ya tú sabes el cuáles. Miren, es la carga de yo ser un buen mojito. No es fácil. Yo no soy un buen mojito, pero ¿y qué yo hago? Nace así. Yo voy a ver, yo voy a ver con qué cara el boli va al congreso mañana. Yo voy a ver nada más. Cuando le ponga este video al boli. Hasta aquí. Hasta aquí. Venimos con el 3. Diablo. Estos views están... 3, 3. Hasta aquí. Hasta aquí. Un cozo. El diablo. Un hombre que va a la iglesia. Se chulea por todo este video. Ha, ha, ha.